La gente es bastante masoquista y le gusta asistir a cosas que lo hagan a uno sufrir. Paisajes tenebrosos, monstruos, brujas y fantasmas hacen parte de la vida diaria de Jairo Pinilla, el único director de cine que se ha arriesgado a hacer películas de terror en Colombia. Este guionista asegura que con pocos recursos es capaz de ponerle los pelos de punta a más de uno. Llega uno a una sala de cine y ve en cartelera un título que dice la palabra de Dios en el siglo XXI en un teatro y en el teatro siguiente dice Satanás y su misión asesina. Entonces todo el mundo dice que está como interesante, entremos a ver esta. Su creatividad se ha convertido en un referente en Colombia. Una de sus películas más destacadas es Funeral Siniestro y la produjo en 1977. Desde pequeño tuve varias experiencias y entonces yo no me arrimaba a un ataúd ni porque me pagaran. Entonces yo dije, si a mí me da miedo, a la otra gente también le puede dar miedo. En el auditorio Jaime Miquelsen, del Politécnico Gran Colombiano, Pinilla compartió alguna de sus experiencias e invitó a todos los estudiantes y aficionados a participar en el Cinema Zombie Fest que se realizará en los próximos días. Admirable porque ellos han sido capaces de promover y de hacer ver que el cine colombiano tiene fuerza. A pesar de la falta de apoyo que ha tenido, Jairo sigue trabajando por uno de sus más grandes sueños, ver el cine fantástico y de terror colombiano en los mejores teatros del mundo.